¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dispuestos a celebrar dinamente su Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Confiando en la misericordia que el Señor nos tiene, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dándレ saliendo更azones a los ángeles. Amén. 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 Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y saltas, nos ofreces tu amor. Tú solo soy mi Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios. Oremos. Míranos oh Dios, Creador y Guía de todas las cosas, y para que experimentemos el fruto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías En aquel entonces, dijo Isaías, El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor, porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó. Y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los profetas Entonces él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro les respondió ¿Tú eres el Mesías? Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles Que era necesario que el Hijo del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Todo esto lo dijo con entera claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte Y trataba de disuadirlo Jesús se volvió Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro Con esas palabras Apártate de mí Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres Después llamó a la multitud Y a sus discípulos y les dijo El que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y que me siga Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el Evangelio La salvará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy el Evangelio de San Marcos Nos recuerda una de las preguntas Fundamentales Que Jesús hace a sus discípulos Y que también nos dirige a nosotros La pregunta es sobre su identidad ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la gente? Y bueno, en el Evangelio Encontramos muchas respuestas Ustedes recuerdan que cuando Jesús llegó A Nazaret a su tierra Para muchos Jesús ¿Quién era? El hijo de José El carpintero y nada más Después otros iban descubriendo en Jesús Bueno, el Maestro Alguien que enseñaba de una manera maravillosa Con una sabiduría extraordinaria El Maestro Y así avanzaban por el camino Hasta que Jesús dice A ver ustedes Primero ¿Quién dice la gente? Y según la gente dice Tú eres un profeta Juan el Bautista fue un profeta De pronto eres el nuevo Juan Bautista O Elías en el Antiguo Testamento O un profeta más El profeta es el que habla en nombre de Dios Él es el que anuncia La presencia del Señor Pues bien, es ahí entonces cuando dice ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro toma la palabra Y va a decirle Tú eres el Mesías Y él les ordena que no se lo dijeran a nadie De hecho la palabra Mesías Es una palabra hebrea Que significa el ungido Por el Espíritu Santo Y se ungía con el aceite A los profetas El ungido En griego se dice el Cristo Cristo significa también ungido De ahí cristiano significa ungidos Porque todos fuimos ungidos en el bautismo Luego ungidos también en la confirmación Somos los ungidos Eso significa la palabra Mesías o Cristo Tú eres el ungido del Señor Ese es el título Pedro reconoce Y Jesús le dice que No lo digan a nadie ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús Había una idea equivocada del Mesías Pensaban que el Mesías Iba a llegar todo victorioso Lleno de poder Todo tipo de poder Poder político Poder económico Poder espiritual Poder militar Que venía pues a destruir A todos los enemigos de Israel Esa era la imagen que tenía Por eso entendemos inmediatamente La reacción de Pedro Y de todos sus compañeros Cuando Jesús anuncia A un Mesías totalmente diferente Un Mesías que va a sufrir Un Mesías que será rechazado Por los ancianos Por la autoridad de los sacerdotes Los escribas Un Mesías que va a ser entregado A la muerte Imagínense ustedes Lógicamente les habla De que resucitará Pero ellos están Asustados Sorprendidos Desconcertados Porque es un Mesías Totalmente diferente A como ellos imaginaban Como ellos esperaban Tanto es así Que Pedro lo lleva aparte Para disuadirlo Para decir Señor ¿Cómo se te ocurre Anunciar a un Mesías Sufriente? Eso es imposible Y ahí es cuando Jesús Nos dice el Evangelio Se vuelve Mira a sus discípulos Y reprende a Pedro Y le dice unas palabras Duísimas Apártate de mí Satanás ¿Por qué? Porque tú no piensas Como Dios Tú piensas Como los hombres Como todos Los del pueblo de Israel Ese es Jesús Un Mesías Que viene a dar su vida A entregarse Por nosotros Queridos hermanos A veces también nosotros Podemos tener ideas Equivocadas De Jesús Por eso la pregunta ¿Quién es Jesús? Para nosotros ¿Quién es Jesús? Y cada uno Nos ha llamado A responder De la mejor manera Igual podríamos Ir a grupos ¿Quién es Jesús Para los niños? ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? A lo mejor un líder O para los adultos ¿Quién es Jesús? Queridos hermanos Esa es la gran pregunta Que acompaña a los discípulos Y también a nosotros En el Evangelio de San Marcos Al final Cuando Jesús muere en la cruz Va a ser un soldado romano Un extranjero Alguien que no pertenece Al pueblo de Israel Que va a decir Tú eres el Hijo de Dios Verdaderamente Eres el Hijo de Dios Allá estamos llamados A nosotros también A descubrir Que Jesús es el Maestro Que Jesús es el Mesías Que Jesús es el Señor Es Dios El Hijo de Dios Queridos hermanos Que esta palabra Toque el corazón Que nos ayude también A definirnos A saber quién es Jesús En el día a día No solamente Aquello que aprendimos En el catecismo O en la casa O cuando en los grupos Donde estamos Sino un Jesús Que toca el corazón Que toca nuestra vida Y ahora les invito A renovar nuestra fe Justamente en el Padre Que envió a su Hijo En Jesucristo Su Hijo amado Y en el Espíritu Santo Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo Que nació de María Santísima Padeció, murió Y resucitó por nosotros Creo Creen en el Espíritu Santo En esta Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Sí, creo Es nuestra fe Que nos gloriamos De profesar Y ahora les invito A orar Y creo que es una oportunidad Maravillosa Para agradecer a Dios Por todas las bendiciones Que durante este tiempo Durante el Congreso Eucarístico Internacional Hemos recibido de Dios Bendiciones para las familias Para los jóvenes Para tantas personas Agradecerle Y a la vez comprometernos A ser hombres y mujeres De la Eucaristía Que cuando vayamos A la Eucaristía Comulguemos Que recibamos Su cuerpo Y su sangre Que el Señor Siga curando Las heridas Del corazón A través de su Hijo Jesucristo El Señor Todo esto Te pedimos Padre En nombre de Jesús Quien vive contigo Por los cielos De los siglos Amén Con amor Te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Por ser Mi amistad La piña El racismo Te pegar El pan De mi hogar Te presento Con amor Oren hermanos Para que ese sacrificio Mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Siga de tus manos Ese sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien En el de toda Su santa iglesia Sé propicio Señor A nuestras súplicas Y recibe con bondad Las ofrendas De tus siervos Para que la población Que ofrece Cada uno Un honor De tu nombre Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque has querido ser Por medio De tu amado Hijo No solo el creador Del género humano Sino también Su bondadoso Restaurador Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos Unidos a todos Los ángeles Nosotros queremos Celebrarte Y jubilosos Te alabamos Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está Del cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando Iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y reunida Aquí en el domingo Dí en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De la vida Inmortal Y con el Papa Francisco Conmigo indigno Siervo tuyo Con mis hermanos Gerardo y Gustavo Y todos los pastores Que cuente tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por ti O Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los hilos De los siglos Amén Ante la pregunta De quien es Jesús Para nosotros Que también podamos Responder con Pedro Tú eres el Mesías El ungido El enviado del Señor Y que poco a poco Descubramos Que ese Mesías Es también el Señor El Hijo de Dios Dirijámonos al Padre Con sus palabras Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu es el reino Tu es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe De tu lesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz El bello de Dios El bello de Dios El bello de Dios Que quita el pecado Que quita el pecado del mundo Dichoso Dichoso los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Jesús Jesús ¿Quién eres tú? Tan pobre al nacer Que mueres en cruz Y en suami Dijas en cruz ¿Quién eres tú? Tú, siendo creador me quieres a mí y soy pecador tú tú eres mi Señor me pides a mí salvar la creación Jesús ¿Quién eres tú? Oremos que la acción desde don celestial Señor penetre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén a todas las personas que han participado en este Congreso Eucarístico Internacional les agradecemos inmensamente que vuelvan a sus países a sus familias, a sus grupos a contar a transmitir todo aquello que han recibido del Señor en estos días que Jesús de Eucaristía siempre esté en sus corazones el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Música con tu espíritu Amén Música para cantar ์ Música 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 Ave María, eres en la tierra de Dios la alegría, ave, 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 ave María, eres en la tierra de Dios la alegría. Amén.